Les recomiendo que se pongan cómodo No se pongan turbio Y otra cosa que también quiero jugar Este juego, se llama Pie Time De hecho vi un poquito Vi un poquito, pero no vi tanto Yo a los juegos de terror le tengo muchísimo miedo Pero bueno, entonces a ver Este juego lo vamos a traer no sé cuándo Pero lo vamos a traer pronto aquí en Twitch A ver, ponemos Vale, aquí está Mirenlo aquí, el video El video está bueno chicos, el video está bueno Así que bueno chicos, no se desesperen Y vamos a ver este video Es una historia que me hicieron Es un video super emotivo Y pónganse cómodo, ahorita le damos Vamos a reaccionar este video y le damos Pónganse cómodito, pónganse cómodito Busquen su agua No voy a hablar mucho, vale Pero bueno, vamos a reaccionar Será yo cuando pequeño Mierda la molesta en la cabeza Concéntrense viendo el video, vale Supuestamente ese soy yo Y ese mi amigo, vale Ese soy yo cuando chiquito Yo no te puedo decir que vengan a hacer la cabeza ¿Oíste? Vácilo, jugo, yo te puedo aquí Ahí estoy yo Como siempre de Terco Prestando más atención al juego Que a mis deberes Vale, lo que pasa era Esa es mi historia chicos, vale Lo que pasa es que antes Yo siempre le prestaba más atención al juego Que a las cosas que yo tenía que hacer Entonces, por eso el video, va De eso se trata De mi historia, como yo nacido Ese tipo de cosas En un video, vale Mi historia contada en un video Miren Y que haciendo clase Pero no hacía nada Este es un video Súper, súper bonito chicos Ustedes van a ver Y el afán de jugar Siempre terminaba ganando la pelea Jugando a Free Fire en esos tiempos No jugaba a Free Pero jugaba a otro juego Yo tengo que salir conmigo más Yo no me acordaba de eso Sí, lo voy a estar Está bueno lo que vamos Espérate, espérate Te vas a meter en el torno de ahí Vale Pero el tiempo no se detenía Y los años pasaban Como un destello de luz Terminando así Un adolescente Ahí entro yo ya Ese era yo cuando chiquito Y ese era el amigo mío Que estaba al lado mío siempre Diablo, loco Porque ahí llegué flotado al trabajo ¿De cuál? ¿Del tuyo? Ay, muchachos El mío siempre es el mío Yo sí vine flotado del trabajo No, relajes Diablo, loco ¿Viste esa partida que jugaste? Oye, loco Épica, mortal, mortal Está burlado Ahí está burlado Es el trabajo de bobo Es el menorcito que yo te dije a ti El de los huevitos ¿Cuál? ¿El de Free Fire? Sí, ese mismo ¿Pero eso es lo de Aniro? Ese mismo Bro, hazme el favor Bájate de salud Porque cuando tú pareces que no vas a llegar en mi casa Vamos a trabajar Ponte palotín ¿Te has trabajado, mejor? ¡Te has trabajado, mejor! ¡Te has trabajado, mejor! ¡Te has trabajado! Como siempre hay un envidioso que te dice No, que te ponga a trabajar Que deje de jugar Que tú jugando no vas a conseguir nada Hay muchas personas así que te dicen eso Y se quiso transmitir eso aquí en este video Que hay muchas personas que te dicen que tú no puedas hacer algo A lo tranquilo Y como siempre No podía faltar un par de envidiosos Pero algo no andaba bien Ya el progreso se empezaba a notar Las cosas iban bien De maravilla Pero algo extraño Estaba sucediendo Oye Si algún día yo no estoy Prométeme Lo que te dice ¿Cuánto te dice? Prométeme A lo promedio Él dijo ahí Si algún día yo no estoy Prométeme Que tú vas a seguir hacia adelante Y yo le dije Que se lo prometí Mi mejor amigo No estaba esperándome En el mismo lugar de siempre No me quedé con la duda Así que fui a su casa A averiguar qué sucedió No me querían dejar entrar Ya no aguantaba los nervios Y las ganas de saber Qué estaba pasando Hasta que un familiar Me dijo Que había muerto De una extraña enfermedad La verdad No estaba preparado Para esta terrible noticia Cuando veas la luz Estaba en el cielo Cuando veas la luz Y cada río Y cada océano Estaba en el cielo Me chocó tanto Que hasta dejé de jugar Y cada océano El amigo mío El amigo mío I'll be right here I'll be right here Till the end Till the end Till the end Les dije que este video No tiene perdedera Verdad Es un buen video Es un muy buen video Es una historia En hechos reales Un poco diferente Y si Esta Buenas Buenas Pobre, ¿qué te pasa? Estoy triste Explícame, ¿por qué la tristeza? Hace unos días murió mi mejor amigo Y él era que estaba conmigo en las buenas y en las malas Yo soy creador de contenido Y él es que siempre me ayudaba a hacer todo Pero él sabía lo que iba a pasar Y nunca me dijo nada Lo único que me dijo Fue Que cumpliera una promesa ¿Cuál es esa promesa? Esa promesa era Que pase lo que pase No abandonara mis sueños La muerte es algo extraño, ¿eh? Él sabía que iba a morir Pero no sabía cuándo Lo único que él quería Que tú no abandonaras tus sueños Qué orgulloso se sentiría él Si tú Lo logras Anda muchacho Levántate de ahí El éxito te está esperando Gracias a ese señor La enorme tristeza Que me abordaba La convertí en mi fortaleza Y pues ahí fue Que le eché ganas Y hola, ¿qué tal, cracks? Mi nombre es Tenino Y aquí estamos En un nuevo video Para el canal El día de ayer Entré en entrenamiento A probarlas Las redes se empezaron A descontrolar Cracks El día de ayer Estuve publicando Un video Enfrentándome A Celica Todo parecía un sueño Pero era la realidad Siempre recordaba A mi amigo Dondequiera que estés Sé que estaría Orgulloso de mí Y eso me mantenía feliz Aún me faltan Muchas cosas Por lograr Pero a pasito A pasito Ya voy lejito De Nino De Nino hoy cuenta Con un canal de YouTube Con más de 6 millones De suscriptores Con videos Hasta de 90 millones De reproducciones De manera orgánica Gracias a su esfuerzo Y perseverancia Ha tenido la oportunidad De viajar A países internacionales Y de paso Conocer a YouTubers Muy famosos No se arregnan los sueños Si hacen realidad Chicos Hermosa reflexión Hermoso video Ese video está Muy perfecto Este es un canal Que de verdad Se lo recomiendo Es de un amigo mío Que hace Video reflexiones Y le hizo una historia También a Danny Gamer Y le hizo Me ha hecho una historia Mía Hace video para él Así sucesivamente Y bueno Es un canal Que se lo recomiendo Así que si quieren Ir a ver su contenido Pues ya ustedes saben Se llama Jesús reflexiones Así que ya ustedes saben Se los recomiendo Chicos Estamos activos Chicos 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 Chicos